Señoras y señores, desde la terraza de Urbana Play, aquí, atrás, para todo el mundo, en el 104.3, métanse en YouTube, busquen Caseta O, banda Twitchera también, feliz 4.20 para todo el mundo, con ustedes, Dilon. Mi money go down, tengo plata pelotuda, con mis siete ribos, creo que necesito ayuda, en Argentina yo y los Ramones en NYC, la vida es triste, lo siento, pero es así. Mi money go down, tengo plata pelotuda, con mis siete ribos, creo que necesito ayuda, en Argentina yo y los Ramones en NYC, la vida es triste, lo siento, pero es así. Mi plata se mueve sola como un poltergeist, en el stage, me vuelvo tonto como Frankenstein, soy rubiecita y cara y linda como San Kane. Y la pancita por la Henneken, de mi torta todos quiero un mordicón, voy afuera y me atratan como si fuera un Rolling Stone, caemos a tu casa, ding ding dong, mis zapatillas cuesta un don, pero es one for the money, dos for the show, trip on my wedding, get'n ready pa' la acción, todo lo que quiero son de niggas y weapons, money en power y una bitch y con un septum, otra serie no se espera así que let's go, yo tengo conexiones como Redstone, hay raperos que me quieren en su death note, quien pedo me regala Garaleilo, Shari se parece a J-Lo, mi plata se hizo larga, bicho, le digo Shaglo, el D-Lo me una masa como Play-Doh. My money go down, tengo plata pelotuda, tome siete ribos, creo que necesito ayuda, en Argentina yo y los Ramones en NYC, la vida es triste y lo siento pero es así, mi money go down, tengo plata pelotuda, tome siete ribos, creo que necesito ayuda, en Argentina yo y los Ramones en NYC, la vida es triste y lo siento pero es así, vamos con la siguiente Luisito, la primera nunca se olvida, baby yo te regalo mi vida, nena al infierno yo lo vi en vida, no necesito tu bienvenida, no quiero crecer, no puedo perder, tampoco me acuerdo lo que hice ayer, la primera nunca se olvida, baby yo te regalo mi vida, te quiero ver, no quiero volver, tu cara me saca la gana de comer, nena al infierno yo lo vi en vida, no necesito tu bienvenida, me parece caro estar encerrado, entre lo que quiero y lo que hago, primero nunca se olvida, para siempre. Necesito ir más lejos, no pensar en lo nuestro, nunca pude entender si lo dijiste en serio, lo siento, no entiendo, aunque mi cabeza tenga que pagar el precio, los secretos y la joya me las llevo al cementerio, lo siento, yo no entiendo, paso la noche en hoteles, prendas XL, solo me hago amigo de lo que me conviene, vamos cenando, el lugar es caro, y todos están mirándonos mal, yo solo pienso, en todos los buenos tiempos, que pasamos, y eso, no me pone contento, me pone mal, la primera nunca se olvida, baby yo te regalo mi vida, nena al infierno yo lo vi en vida, no necesito tu bienvenida, no quiero crecer, no puedo perder, tampoco me acuerdo lo que hice ayer, la primera nunca se olvida, baby yo te regalo mi vida, te quiero ver, no quiero golpear, tu cara me saca la gana de comer, nena al infierno yo lo vi en vida, no necesito tu bienvenida, parece caro, tan encerrado, entre lo que quiero y lo que hago, la primera nunca se olvida, para siempre, hombre, émbré, ah, ¡Bravo! ¡Vamos arriba! ¡Dilón! Aquí en todo pasa. Sí, señor. Me gusta hasta este silencio, te digo, este momento entre tema y tema. Lo estoy rompiendo con esto, ¿no, Clemen? Pero bueno, ahí está el... ¿Estamos? Sí, sí, ahí estamos. ¿Mandamos la última? No, qué vos. No nos mandamos nada. Mande, mande, mande. ¡Suscríbete! 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 ¡Fermín! ¡Vamos! ¡Luisito, la Madrid en los controles ahí! ¡Vamos a la Madrid! ¡Aguante! ¡Assema la batería! ¿Cómo está, Nacho? Impegable. La banda de los gordos Parana, a favor. Y el look, el look es espectacular también Sí, 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 impresionante Bueno, no te vas a ir así Porque nada, una más Dicen, ¿se puede una más o no? ¿Tenemos una más o no tenemos una más? Los Lovecraft, Dillon Bueno, sí, dale Bueno, ponele Vamos arriba Ojo que me va a pisar el vaso después ¿Estamos? Omar, algo anda mal ¿Puedes? Que te pedí, dúrate, dúrate, dí, dí, dí Eso es rico, es complicado, gusta mucho estrés Tengo unas que te buscan, sé que me desve Lo mando pa'l otro lado como el de M.T. Y vacata, shorty, le hago tres, bebé Red Cup, I wanna pull up con la TV Red Cup con homens Fuck your whole gang Yo le como hasta el culo como un chicken chomane Rallo la puta boca por fa-sh, be quiet Lo dejo sin trabajo, quedan flacos los diet Yo estoy en la de empresario, me cansé de la calle Tengo muchos papeles y una SRL Ya no me están tirando, saben que no les conviene Ya no estoy en la mierda, pero sí sé cómo huele Peso 60 kilos, pero uso la XL I've been getting so much money lately Tengo que esquivar la envidia de hating Tengo que comprar una Tully, safety Todo lo que veo es water Charity beating my me, she like Holyfield Con rama en las reuniones, like yo, what's the deal Viste ropa de designer, I go fuck supreme Viste ropa de designer, wow Jugando a la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money, easy Ese dice que josea, sisi Porfa, dílame una foto Yo te pegué, dureté, dureté, ddé, ddé Ese riesgo complicado, puta, mucho estrés Tengo conmigo, te buscan, sé que me desve Lo mando pa'l otro lado como el demente If I got that shorty, le hago tres, bebé Red cop, I wanna pull up con la T, bebé We're talking moments, fuck your whole gang Yo loco, mato el culo como un chicken chow, man I've been getting so much money lately Tengo que esquivar la envidia de hating Tengo que comprar una tuli, safety Todo lo que veo, water, sailing Muchísimas gracias Gran momento, gran momento Escuchame, tenemos shows 27, 28, 29 en Cava Y 3 de mayo también en Cava Igual no estamos diciendo chivo Porque ya está todo agotado en 10 minutos Es una cosa increíble Sí, sí, sí ¿Y cuánto se agotó esto? Por YouTube, por ahí ¿Lo admiten todo? ¿Van a meter vivo y demás o no? Ahí en colegiales, ¿no? No sabemos todavía Puede ser que sí, puede ser que no Y después tenemos San Luis, San Juan, Montevideo, Rosario, Córdoba, Neuquén, Mar del Plata Y todo lo que pinte se va a anunciar ¿Hasta dónde sigue esto? Se van a ir anunciando más cosas seguro Así que compren las entradas O sea que de acá tenés todo tomado Diríamos hasta cuánto ¿Hay dos o tres meses de acá en adelante que está...? Y más o menos, sí Sí, sí, después por ahí nos vamos para otros países Vamos para Europa ¿Se van para Europa? No, no sé Esa está, esa puede estar, ¿eh? No, no Pero las ganas Las ganas están No, 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 me ahorcan acá Pero estaría bueno No, estaría genial, la verdad Y yo si fuera España te invito ¿No? Yo creo que camina ahí Un show grande de Zetangana Abre un pibe nuevo, chequéenlo, ¿viste? Como puede andar Estaría mal Bueno, estuvo espectacular, la verdad, buenísimo Muchísimas gracias, la pasamos de 10 A ustedes Gracias por la invitación Muchas gracias Dilon ha tocado acá en Todo Pasa con Gran Banda Hay una pausa, nos queda un ratito más de programa Urbana Play 104.3 Nos ves, nos escuchás UrbanaPlayFM.com Somos tu radio En el momento que quieras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.